Yo voy a llevar la Palocam a dos personas del público, pero me decís vosotros, Rodolfo, Irene, empieza tú, elige una persona del público, dime, segunda fila, tercera fila, el invento de Pablo Motos que revolucionó la televisión, vamos a ver si es apta, hola, ¿cómo te llamas? María, María, ¿te gustaría intentar ganar 300 euros en 5 segundos? Lo intentamos, ¿sí? Pues abajo. ¿Qué tal? Bienvenida. Aquí tenemos una caja que muchas veces se ve, ¿qué hay dentro de la caja? Dentro de la caja hay dinero, hay un tesoro, ¿vale? Son monedas de 50 céntimos. Entonces, la historia consiste en lo siguiente, los dos tenéis 30 segundos para intentar meter lo que vosotros consideréis que son 300 euros, que serían 600 monedas, 600 monedas, aquí, cada uno en el suyo, sin pasaros, el que más cerca quede de los dos de las 600 monedas se lleva todo lo que haya conseguido. Si os pasáis por una moneda, perdéis todo y gana el otro, aunque haya metido el otro 10 monedas, ¿vale? Y entonces, os voy a facilitar esto. Cuidado porque os chocaréis, os chocaréis los dos. ¿Podemos ayudar? ¿Verdad que igual metemos la pata? Sí, sí, pero claro. Yo voy con ella, va. ¿Vale? Venga. Preparados, listos ya, 30 segundos. Si os pasáis, no os lleváis nada. Está Irene ayudando. Está bien, eh, tenéis mucho tiempo, tranquilo. Están 300, ¿no? No tire, macho, que dinero. ¡Seiscientas! Si ponéis más de 600, no os lleváis nada. ¡Seiscientas! ¡Otro, siete, cuatro, 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 seis, dos, uno! Eh, sí, esta es la tuya. Vale, la vamos a poner aquí. Mucha moneda veo yo ahí, eh. Y esta es la tuya. Tenemos que decir que se puede conseguir, ¿verdad, Pablo? Eh, sí. A mí me... ¿Qué quiere decir que habéis jugado ya? Hemos jugado en el ensayo y a mí me ha salido de potra, me ha salido una vez. La he salido de 600, así es muy fuerte. No, no, ¿queréis verlo? Tenemos el vídeo del ensayo, mirad. Hasta otra, eh. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Queda una! ¡Mira, queda una! ¡Queda una! ¡Queda una! ¡Queda una! ¡El siguiente! ¡Me quedo con el tema! ¡A ver! ¿Estamos preparados? ¡Atención! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío, Pablo! ¡Estoy ahí! María, estas son las monedas. Espero, estás muy cerca de 600 o a lo mejor te has pasado... No me he pasado, ¿no? No, no. No, no, no. María se lo juega todo. Porque ya lleva 200 monedas. Está María, ya va con las malletas. ¡Va bien, eh! ¡Va muy bien, va muy bien! ¡Va muy bien! ¡Va muy bien! ¡Estás petando! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué vas a pasar? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡María! Ya, 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 ya. ¡Ahí va! ¡Eres María de la O! ¡Oh, oh, oh! ¿Cuál era tu nombre? José. José. José, si no te has pasado, te lo llevas. Si no te has pasado. ¡José! ¡Uf! Muy lleno lo veo yo eso, ¿eh? Déjale que quite un puñado o algo, Pablo, porque... Lo has ido quitando mientras tanto. El juego es el juego. Allá va. Yo creo que se va a llevar... Bueno, fíjate. Mira que estaba clara las normas, ¿eh? ¿Sabéis lo que se ha podido? ¡El ansia viva! ¡Ay! Queríais más dinerito, ¿verdad? Es que ven las monedas. No es más rico el que más tiene. ¡Ay, se te va a ir, se te va a ir! ¡No! 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 ¡Qué lástima, de verdad! ¡No, no me puedo creer que os hayáis pasado los dos! ¡Fracaso absoluto para los dos! ¡Fracaso absoluto para los dos! ¡No sentimos un beso! ¡Qué pena! ¡Míster! ¡Papá!